Continuamos con Daf Lamed He Amud Alef. Fimos en Daf Lamed Daled Amud Bet. Que hay machlóquet Rabba y Rabi Yosef. ¿Cuánto tiempo es tarda Ben Hashmashot? Según Rabba, Ben Hashmashot era el tiempo que tarda a caminar tres cuartos de mil. Según Rabi Yosef, era el tiempo que tarda a caminar dos cuartos de mil. Quiere decir que hay diferencia entre ellos de un cuarto. Dice la de Mará en Daf Lamed He Amud Alef. Vejilufe Bechalta. En el machlóquet que corresponde a Ben Hashmashot, según Rabba, Ben Hashmashot es más largo, tarda más que según Rabi Yosef. En Jalá hay otra discusión sobre otra medida que corresponde a Jalta. Que vamos a ver ahora qué quiere decir. Y ahí es al revés. Rabba, la medida de Rabba es más pequeña que la medida de Rabi Yosef. Vamos a ver. Dice la de Mará. Vejilufe Bechalta. ¿Qué es Jalta? De Amarraba, Jalta Bat Trekore. Una Kavereth. Kavereth es como el lugar donde la abeja hace su panal. Tiene una medida, como una caja, de una medida. Si entra Amarraba, Bat Trekore, Share Letaltule. Si es una caja que contiene, que se puede colocar en ella hasta una medida de dos kurim, se puede letaltel en Shabbat. ¿Por qué? Porque tiene din de Kli. Y cualquier Kli se puede letaltel en Shabbat. Pero, si es una, si esa caja es más grande, tanto que contiene más de dos kurim, tres kurim, azul letaltel es demasiado grande, ya no se llama un Keli, ya no se puede letaltel en Shabbat. Rabi Yosef Amar. No, recién Bat Trekore, Nameshare. Una caja de estas que contiene tres kurim, se puede letaltel en Shabbat. ¿A partir de cuándo no se puede letaltel? A partir de cuatro kurim. Bat Arba Kure, Azul. Si es tan grande que contiene cuatro kurim, ahí es donde va a estar Azul. Quiere decir que hemos devuelto un Mahloke Trekore, Rabi Yosef, según las medidas. Pero acá, la medida, la última medida permitida, el máximo permitido, según Rabi Yosef. Dice la hembra. Yo le pregunté a Rabi en su momento. Tenía una caja así para trasladar. Ni una caja de estas que contenía dos kurim, ni eso tampoco me permitió letaltel. Es decir, cuando se estudió en el Betamidrash, Rabi dijo que si tiene dos kurim todavía se considera Kli y se puede letaltel. Recién, si tiene más de dos kurim, si contiene más de dos kurim, ya es muy grande y no se puede letaltel. Pero a la Halema Aseo, cuando a Abaye le preguntó, Rabi Yosef, 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 Una caberet, como dijimos que es un panal, viene como en una caja Que está hecha de cash, de paja O caberet ha suya mi canim, cabenet que está hecha de canim U bors finna alexanderit En los barcos hacían una caja impremiable grande Que ahí llevaban el agua potable para poder tomar en el viaje Todos estos kelim Es decir, aunque sea que son kelim que se estacionan Es decir, su base es plana y se puede estacionarlas Y contienen 40 seim en algo líquido Y que son 2 kurim en seco Si colocamos en ellas algo sólido No se considera kli Y son tehorim milekabel tum'ah Entonces, quiere decir Que 2 kurim ya no se considera kli Lo que no se considera kli Que le gabet tum'ah y tahara Provoca de que el kli sea tahor y no reciba tum'ah Para Shabbat va a ser una humra Porque si no se considera kli Entonces no se puede letaltel en Shabbat Vimos dentro de las palabras de la Mishnah Que hay dos medidas distintas De lo que puede contener un recipiente Si es en seco o es en líquido Si es en algo sólido Entra más ¿Por qué? Porque lo líquido desborda Al desbordar cae Lo seco Se puede llenar la caja hasta un poco más Contiene un poco más Sin caerse a los costados La diferencia de k entre 40 seot a 2 kurim Es más o menos en volumen un tercio más Entonces Esa es la diferencia de k entre Colocar en un recipiente algo líquido Va a contener una cierta medida Pero si contiene dentro de esa medida Si colocamos dentro de ese recipiente En seco vamos a poder colocar un tercio más Dice la Gemara Vimos en la Brayta Más adelante Más atrás Que cuando es Ben Hashmashot Cuando baja el sol Ya no se ve El redondel del sol no se ve Y se ve que el cielo está colorado Eso es La Shkia Ya fue la Shkia Abaye Dice la Gemara Habaye Vio que Raba Cuando se quería fijar Si ya llegó a la Shkia O no Se fijaba Para el lado Del oeste Amarle Le dijo Es decir Fijate Del lado Del Marab Fijate Del lado Del oeste Que esa es El lado del cielo Que va a poner colorado Al lado contrario Al lado del este ¿Por qué? Porque si el sol Se va poniendo En el lado este Entonces Cuando cae Refleja ¿Dónde? Justo del lado de enfrente Refleja para el lado del Este Entonces Cuando vos querés ver Panim Hama Adimim Tamizraj Tenés que mirar Para el lado del oeste Y ahí ves Si el sol cae Cuando el sol cae De ese lado Ya sabés Que del otro lado Del lado del este Se está poniendo Colorado Dice la Gemara Ica de hambre Hay otra opinión Que el cuento No fue así Si no fue diferente Raba De cadáver Raba Lo vio a Abaya No a Abaya Raba Sino Raba Lo vio a Abaya De cadáver Que estaba mirando Para el lado del este El chat Mizraj Fijándose Si se pone colorado O no Amar Le misabat Pnei Mizraj Mamás Vos pensás Que la verdad Te dice Que hay que mirar En Pnei Mizraj No No hay que mirar Para el lado este Hay que mirar Panim Hamad Y Mimeta Mizraj Tienes que mirar Para el lado este Que ese es el lado Donde el sol cae Y al caer de ese lado Refleja al lado contrario Que es el este Cuando cae el sol Del lado ese Que es oeste Que eso es lo que Tienes que fijar Ahí es Donde nosotros decimos Que ya es la shekia Vesimanaj Cavata Para acordarte de esto Dijo Abaya Cavata Cavata Que es ventana Así como el sol Refleja de la ventana Y vos miras Donde refleja el sol No miras la pared detrás Miras al sol Acá también Para saber la shekia Hay que mirar Del lado oeste Que es el lado Donde se pone el sol Y ahí Cuando el sol Va Bajando Del otro lado Del lado este Va a estar alumbrado De color rojizo Ese es el tiempo De la shekia Según La brayta Dice la brayta Vimos en la brayta El carabijamia dice Que cuánto es el tiempo De la shekia El tiempo que le tarda A una persona A caminar Medio mil El que quiere saber Cuánto tiempo Tarda El Cuánto tiempo Al alto Ve que el sol Está a la misma altura Del monte Es decir No lo ve ni encima De él Ni debajo De él Sino encima Como que ya está Bajando Que ya no lo ve Entonces Ahí que baje Que baje Todo el monte Entra al río El hara carmel Está sobre el yam Sobre el Sobre el yam Baja Al yam Se sumerge En el yam Sube arriba Cuando sube arriba Ya pasó El tiempo De Benash Masot Ya seguro Que es Tiempo De noche Amar Que quiere ver La fuente De agua De Miriam Hanediyah Que Hashem Le presentó En el midbar Cuando salieron De Mitzrayim Y alel Rosha carmel Te suba Al monte Del carmel Ve yitzpe Ve ir eke Min kvarab Ayam Va a ver Como un Una roca Grande Toda punteada Como un tamiz En el yam Ve zohi Be irash El minyam Amar Mahayana Mitaltel Tahor Todo Mahayana Que es Movible Es decir El mayan Como Beirash El miriam Que por un lado Era un kli Pero por otro lado Iba moviéndose De lugar a lugar Y en cada lugar Be dere jnes Hashem Hacía Que en el mayan Va a tener agua Es decir El agua Venía Del mismo Beir Del mismo Del mismo Pozo Era un pozo Que donde Am Israel Se iban Caminaba con Am Israel Y salía del agua Normalmente Un pozo Es maim Sheuvim No es maim Demikve Pero acá no Acá por cuanto De que el pozo Es mitaltel Entonces Es tahor Y no recibe Tuma Volvemos al tema De Benashmasyot Amar Vida Amar Benashmasyot De Rabiuda Kohanim Toblimbo Todo el tiempo De Benashmasyot De Rabiuda Que vimos antes El tiempo De Rabiuda Cuanto tiempo es Si Si tres mil Si tres tercios De mil Si Cuanto es El Mahloquet Como vemos Abay Y Rabiosef Kohanim Toblimbo En ese tiempo De Benashmasyot Los kohanim Pueden hacer Tevila Ma Kavanah Un koen Que se hizo Otame Y quiere comer Terumah Tiene que hacer Tevila Y esperar A Tzeta Kojavim Recién cuando Es Tzeta Kojavim Tiene permitido Comer La truma Entonces Decimos nosotros Cuando se llama Que ya se hizo De noche Y La tevila Sirve Como para Que puedan Comer Truma Dice la De Marah En el Benashmasyot De Rabiuda Se llama Todavía De día Pueden hacer Tevila Y una vez Que pasa Benashmasyot Ya se hizo De noche Ya están Permitidos Y pueden Comer Truma Es decir Si Benashmasyot Sería noche Ya no podrían Litbol En ese momento Y comer Truma Tendrían que esperar Hasta el Tzeta Kojavim Del otro día Pero La braytaca Quiere decir Por el momento De que Benashmasyot Según Rabiuda Es un tiempo Que los Kuhanim Pueden hacer Tevila Y después Cuando se hace De noche Ya Van a poder Comer Truma Preguntar Preguntar Leman Cuando vos Me decís Que el Benashmasyot De Rabi Yudah Que el Benashmasyot De Rabi Yudah Es Ese tiempo Largo Vimos Vimos en la Braytaca En Dafla Medar Yudah Tres Opiniones Cuanto Tiempo Tarda Benashmasyot La primera Opinión Era la Opinión De Rabi Yudah Que vimos Que Rabi Yudah Sostiene Que Benashmasyot Es un tiempo Prolongado Vimos Mahloque De Rabi Yosef Cuanto Tiempo Es Si es Tres Cuartos De mil O es Dos Cuartos De mil Pero de todos Modos Esa era la Opinión De Rabi Yudah Después Vimos la Opinión De Rabi Yudah Rabi Yudah Dijo Que es El tiempo Que tarda Caminar Hatzimil Y después Vimos La opinión De Rabi Yosef Que está Escrito En la Brita Que Rabi Yosef Sostiene Que Benashmasyot Es que Heerefain No es Un tiempo Prolongado Sino es El tiempo Que tarda El parpadeo De un ojo Ahora bien La lengua Dice Una Membrasi Dijo Rabi Yudah En el Tiempo De Benashmasyot De Rabi Yudah Es decir Desde que se pone El sol Hasta que se Oscurece El tiempo Ese Que dijimos Que es O tres Cuartos De mil En ese tiempo Los Koanim Toblim Bo Un Koen Que se hizo Tame Y quiere Comer Terumah Tiene que Hacerte Vila En el día Y esperar El anochecer Dice Rabi Yudah Moshmuel Que si Un Koen Se hizo Tame Puede Hacerte Vila En el tiempo De Benashmasyot De Rabi Yudah Si Y Una vez Que se hace De noche Totalmente Que pasa Benashmasyot Ya se llama Que Este Koen Está permitido De Tahor Y está permitido En comer Trumah Pregunta La Gemara Esto que me decís Que los Koanim Pueden hacerte Vila En el tiempo Que es Benashmasyot Según Rabi Uda Para quien lo estás diciendo La Alaha Según quien Le Man Y Si me estás diciendo Que en ese tiempo Que para Rabi Uda Es Benashmasyot Rabi Uda Sostiene Que el Koen Puede Hacerte Vila ¿Cómo puede ser? ¿Cómo me puedes decir Una cosa así? Haré Sfejkau Rabi Uda Sostiene Que todo ese tiempo De Benashmasyot Es Safekyom Safeklaila ¿Cómo le vas a permitir Al Koen Hacerte Vila En ese momento? El Koen Tiene que hacer Tevila Y después Espirar En el anochecer Y ahí se hace Tame Si Rabi Uda Sostiene Que todo ese tiempo De Benashmasyot Es Safekyom Safeklaila No sabemos Si es día Si es noche ¿Cómo le permitís Al Koen Hacerte Vila En ese momento? Y si es de noche Y si se considera noche Entonces este Koen No hizo Tevila En el día Y no esperó El anochecer Para hacer Tame Y no va a servir Entonces seguro Que lo que me está diciendo Rabi Uda Que los Koen Pueden Hacerte Vila En ese lapso Del tiempo Que para Rabi Uda Se considera Benashmasyot Solamente me quisiste Decir En qué tiempo Te referís Es el tiempo Que para Rabi Uda Es Benashmasyot Pero según Rabi Uda Mismo No va a estar Permitido En este momento Hacerte Vila Para comer Trumal Los Koen ¿Por qué? Porque este tiempo Es Safekyom Safeklaila Ella dice La demará Benashmasyot Rabi Uda Le Rabi Yosi Koen Toblimbo ¿Qué me quisiste Decir? Que en el tiempo Que se considera Para Rabi Uda Benashmasyot Según Rabi Yosi Los Koen Pueden Litbol Shita ¿Por qué no? ¿Por qué? El tiempo Rabi Uda Dice Desde que se empieza A poner el sol Hasta Hasta un tiempo Prolongado Que es O tres cuartos De mil O dos cuartos De mil Recién Después Todo ese tiempo Se considera Benashmasyot Recién Después Se considera Chetakohabim Para Rabi Yosi Todo ese tiempo Que para Rabi Uda Se llama Benashmasyot Para Rabi Yosi Es de día Totalmente Cuando para Rabi Yosi Se hace Benashmasyot Un segundo El tiempo Que tarda El parpadeo De un ojo Y miad Se hace de noche No hay un tiempo De Benashmasyot Prolongado Que hay Sofek Según Rabi Yosi El momento Que termina El Benashmasyot De Rabi Uda Para Rabi Yosi Hay un parpadeo De ojo Y se dice De noche Antes es día Después es noche No hay tiempo De Sofek Entonces dice La Gemara Entonces a eso Se refiere Rabi Me vino a decir Que Rabi Dijo que es Desde que se empieza A bajar el sol Contando ese tiempo Que tarda caminar Tres mil O cuatro mil Y después se hace De noche Y Rabi Yosi dijo No que es Que Erefein Ese Erefein De Rabi Yosi Está incluido Son los últimos Segundos Del Benashmasyot De Rabi Uda O que termina El Benashmasyot De Rabi Y recién Después Es el segundo Que se considera Benashmasyot Para Rabi Yosi Dice la Gemara Eso es lo que te viene A enseñar Kamashmalan De Shlim Benashmasyot De Rabi Todo el Benashmasyot Según Rabi Yosi Íntegro Rabi Yosi sostiene Que debería Recién cuando termina El tiempo De Benashmasyot De Rabi Yosi Dice la Gemara Como quien queda La Halah Hacemos Jumra Apenas empieza A poner el sol Aunque después Es Benashmasyot Pero ya no se puede Hacerme La Jumra Y Le Iñan Truma Le Iñan Truma Es A la Jaka Rabi Dice la Gemara Entiendo Lo que vos me decís Que la Jaka Queda como Rabi Le Iñan Shabbat Lo querés hacer Jumra Por cuanto La Jumra Podría ser Que ya es Que ya es Que ya es de noche Y si ya es de noche No puedes hacerte Vila Esa fe Dice la Gemara La Jumra Entonces la Jumra Es la siguiente Si hizo Tevila En el día No puede comer Truma Hasta cuando Hasta que termine El Benashmasyot De la Viuda No Tiene que esperar Un segundito más Que termine El Benashmasyot De la Viosa Y recién ahí Va a poder Comer La Truma